Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que seáis nuevas por aquí o es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos y para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos y ya está aquí la Navidad, ya está aquí la Navidad Os voy a llevar hoy a enseñaros todas las cositas que hay en Primar y en Teddy para que cojáis ideas y justo en el siguiente vídeo, que no sé si lo subiré mañana mismo, como mucho pasado, os enseño todo lo que he comprado en estas dos tiendas y de qué colores vamos a estar decorando la casa Villa Bombón en este 2019 así que si no te quieres perder nada de lo que vamos a ir a ver a la haciendita, quédate donde estáis, como se dice, dentro vídeo Bueno chicas, nos dirigimos a Primar, a ver lo que hay de ropita, de decoración de Navidad en fin, todo lo que haya de Navidad os lo voy a estar enseñando y pues eso, vamos a entrar a ver qué es lo que nos encontramos Bueno, aquí me he encontrado este jersey de niña pequeña, suelto, vale, a ver, 9 euros y es de Navidad, de reno y es infantil, pero estaba aquí suelto Esta es la zona de hombre, camisas navideñas un poco chistosas ¡Ay, las pajaritas, 4 euros, qué bonitas! ¡De reno! Bueno, las camisas son un poco de ellas, del gusto de cada uno pero bueno, hay los papá no es la de surfeando y mira, estas pajaritas sí me parecen muy... es de Navidad, pero me parecen muy finas muy bonitas y de las pajaritas, 4 euros ¿Qué más cositas? Pijamas, calzoncillos zapatillas de estar en casa Estos pijamas salen a 13 euros y es para toda la familia hay para padre, madre, los niños de todas las edades y eso, 13 euros sale ¿Qué más cositas? A ver qué veamos Pijamitas Más gorditos, más finos Jersey de Navidad, de Toy Story 18 euros Los jerseys suelen salir 18 euros, 20 más o menos muy navideños Casi todos traen un botoncito y tiene luces este 22 euros y no sé dónde hay que pulsarle pero tiene luces por todo el jersey de colores Le estaba intentando dar, pero no daba con el botón Pero bueno Sudadera del Grinch de Navidad Todo esto es de zona de hombre y más jersey de hombre pero eso, todos rondaban esos precios Calcetines que me parecen súper bonitos para un amigo invisible o para algo así un regalito 7 euros y traen 5 pares bordadito y poco más estos son calcetines metidos como en una bolsita que me pareció también muy original por 2 euros para un regalito también así pues eso, de amigo invisible y cosas así pequeñas Más jerseys de invierno de Coca-Cola el típico camión Más camisas que las camisas que son un poquito y esto y esto Esas corbatas navideñas que me muero ¿Vosotros a quién veis vestido así de esa manera? Porque es que yo me lo imagino de las películas de Rizan pero nada más Este es el mismo jersey 22 euros que hemos visto de infantil, de niño pero de adulto por si queréis vestiros igual el papá con el nene o la mamá con el papá y con el nene hay para todo y vamos a seguir andando a ver si vemos las cositas de decoración por aquí ya estoy viendo las bolitas de Mickey que las grabé ya en el último vídeo que hice que fuimos a primar yo me la he comprado en tonos rosas y verde mint como ya sabéis que es el colorcito que vamos a estar decorando y esta vela está preciosa 6 euros azul marina no me la quise coger porque no combinaba con los colores que yo estoy decorando este año pero está muy bonita más cositas por aquí había cositas en oferta bajo plato que salen a 1,99 euro y que más dorado rojo y plata y son 1,99 euro de 2 euros creo que sale a ver si se puede ver 2 euritos 2 euros y los tenéis en esos 3 colores que más cositas edredones del Grinch de Mickey Mouse navideño de emotivos navideños estos son cubre nórdico para cama hay de un montón de medida y este es de navidad pero de Mickey que es precioso para las que decoréis las camas y todo yo ya no soy tan 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 fanática de decorarlo todo porque es que se te va una pasta pero tengo que reconocer que queda muy bonito ponerlo todo con toques pues eso navideños pero eso las cosas que son de navidad pues solo lo puedo utilizar en esa época y me parece que invertí el dinero en estas cosas que solo la va a poner unos días pues eso y estas salen a 17 euros más o menos salen eso entre 17 20 22 es lo que suelen salir las fundas nórdicas dependiendo del tamaño cositas para los perros como ya os he dicho los abriguitos para los perros creo que salen a 8 euros sí a 8 euros y hay diferentes tallas y ese tiene el mismo estampado que los trajes para toda la familia así que si queréis todo incluido el perro vestidos iguales en navidad pues ya sabéis en primal nos vamos a la zona de niñas estos vestiditos 16 euros de lentejuelas muy bonitos para esta fiesta este otro vestidito pues son ropa más llamativa que la ponen para las navidades este top me parece muy bonito son ediciones edición premium edición limitada para navidad yo a mi niña se la he cogido esta sección lo que le voy a poner en esta fiesta mucha lentejuela mucho brilli brilli las lentejuelas tengo que decir que son de las suavitas que no pican que no pinchan este top sale a 12 euros es precioso para las más grandecitas y también hay vestiditos de estos típicos como para disfrazarte o para vestirte muy más manuel el día de nochebuena y el precio de este son 14 euros hay diferentes tallas a ver qué más cositas vemos bueno en cosas de accesorios lo que he visto así más navideños son estas moñas de terciopelo rojo que salen a 3 euros y vamos a ir cambiando de pasillo por aquí esta es la zona donde yo le he cogido a mi niña la ropita para la fiesta pues eso hay jersey con lentejuelas este a ver cuánto sale a 10 euros lo podéis combinar con pantaloncito con faldas de tulle hay un montón de cosas bueno estas rojas me encantan porque son navideños total las falditas de tulle el vestidito de terciopelo 14 euros me parece precioso super fino y este en cuadritos más de toda la vida ¿no? en tono rojo el mismo precio y la rebequita a 8 euros para hacerle el conjunto y me parece que está calidad-precio genial genial por aquí tenemos las camisas más de vestir la camisita esta esta se la he cogido yo a mi niña sale en 11 euros y esta también en azul marino yo se la he cogido en blanca y a ver que más vemos a ver que más vemos por aquí pijamitas más de la zona de bebé conjuntitos son todos de mini pero navideños este sale por ejemplo 11 euros pantaloncito y sudadera este jersey con el pelele muy calentito la verdad a 15 euros el conjuntito ahí lo podéis ver como le queda al maniquí 13 euros el vestidito el pantaloncillo con la camiseta me lo como 18 euros y eso trae también los leotardos por aquí este vestidillo me encanta porque es un vestido lleva ya la falda de tul para una noche buena me parece que está precioso y trae los leotardos también salen 12 euros no está muy caro y trae sus leotardos como ya he dicho que más cositas pues los vestiditos más de terciopelo porque es para más bebé con sus leotarditos 12 euros también que más que más estos siguen siendo vestiditos los leggings de reno rebequita vestidito este también lo teníais para niñas más grandes que lo acabamos de ver el de pequeña sale a 10 euros por si hay dos hermanitas las que hay que vestir iguales y los calcetines súper graciosos a 2,50 para los bebés que llevan los pies siempre al aire no les ponemos tantos zapatos pues van luciendo ahí su calcetín estos son pantalones de pijamita seguimos la sección de niñas calentitos calentitos 7 euros de estos le he cogido yo a mi niña uno en rosita pero con estampa de navidad tenéis todos estos unos son más calentitos y otros más finitos y por aquí los jerseys me he encontrado este también navideño de Mickey estos con más brilli brilli no son tan navideños pero tienen brillantitos los vestiditos estos que están aquí sueltos de lentejuela parecido a los que he enseñado antes que eran emplateados pero estos dorados y negros mucho brilli brilli en general este peto me encantó pero estaba uno ahí suelto no quedaban más estaba como que agotado 11 euros en rosita y trae un brillo muy disimulado los abriguitos lentejuelas faldas una de estas faldas es que le he cogido yo a mi niña este vestido me llamó la atención porque estaba muy bien de precio en rosita y trae el bolso con la misma tela del vestido compañero y estoy ahí mirándole el precio y sale a 18 euros el vestidito con el bolso a juego y que más que más las lentejuelas que no falten para esta fiesta 11 euros creo que vale ese vamos a verlo es de la colección premio sí 11 euros la camisetita si le metéis lentejuela arriba pues abajo más liso y si no pues al revés yo en esta ocasión le voy a meter a mi niña falda de lentejuela y la camisa será esa falda esa falda justo es la que le compré a mi gorda y vamos a seguir viendo otro jersey de de navidad de reno todo lo que me voy encontrando de navidad lo voy grabando sea de una sección u otra y eso más jersey 16 euros suelen salir los jerseys de niños no tiene mucha diferencia a los precios con los de adulto la verdad este un poco más barato a 8 euros con las lentejuelas está reversible y esto estamos ya en la zona de niños hombre pero niño camisas de reno de papanueles con gafas de sol muy moderno todo 7 euros sale esta mirad ahí el papanuel surfeando jersey que los tenéis a juego también con los de adulto con los de los papás por si los queréis poner iguales otra vez estamos viendo este y el de papá noel super moderno 11 euros salen los de niños y a ver que más nos encontramos accesorios de navidad pues son las típicas gafas y caretas para ponernos las del día de noche vieja y noche buena a 4 euros a 3 euros 2020 pendientito a 3 euros mirad que gracioso y mi madre es de las que todos los años nos compra pendientitos navideños y nos los da a mi hermana y a mí para que nos vayamos todas a juego con pendientes navideños somos muy chuminosas lo sabemos y estos son los pijamitas que he dicho antes que hay para toda la familia están en la sección de hombre en la sección de mujer estos son de mujer y los de adulto salen tanto de hombre como de mujer a 13 euros y los de niño tanto pequeñitos desde 3 años hasta 15 años o así pues salen en 10 euros luego estaban también estos de aquí estos si son de hombre creo aunque da un poco igual los pijamas estos así finillos creo que hay de hombre y de mujer porque como nos gusta vestirnos iguales nos da ahora la moda de ponernos iguales el papá que la mamá que los niños pues están en todas las secciones este no es tan navideño pero bueno ahí tenía una estrellita os lo he querido enseñar y bueno los pijamitas estos si son un poco más navideños más gorditos con copitos de nieve con con arbolitos de navidad a 10 euros que bueno aunque pasen las navidades pero son no es un diseño tampoco tan tan navideño te lo puedes seguir utilizando todo el invierno y a ver que más que más me encuentro por estos pasillos revoloteados que cuando las cosas están muy tiras por los suelos pues no me gusta grabarlo mucho pero bueno aquí volvemos a encontrar regalitos para navidad esto viene súper bien la colección de la mini joyerito con espejo brochas de maquillaje peines espejos todo 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 de la mini lavanda para maquillarte las que las brochitas 12 euros salen las que os guste la mini aprovechad porque es que está el boom de la mini en todo primar tanto para navidad para regalitos para todo para todo y estos son los típicos pijamitas metidos en la caja que salen a 13 19 euros hay otros a 13 a 14 este a 19 este a 19 también y son pues eso para regalar queda genial porque van metiditos en su caja súper bien presentado y siempre suelen llevar algo adicional si no es una antifaz para dormir en los calcetines o cualquier cosita que siempre es un paz bonito ese sale a 17 la de la gatita de los aristogatos y que más y de Mickey Mickey es que está por todos lados que os digo que está primar inundado de Mickey el conejito tambor el de la frose y a ver que más vemos a ver que más que más encontramos la zona de fiesta primar by dulceida vestidito de brilli brilli 18 euros esto es un monito a 30 euros como lentejuela roja este es el típico abrigo blanco que ha sacado dulceida para colección de primar es súper súper largo 35 euros sale yo me lo probé y soy alta mide 1.74 y queda bastante largo para que lo tengáis en cuenta y este conjunto me lo probé y queda espectacular os voy a poner una foto por aquí porque me encantó como quedaba y estuve a un tris de llevármelo las dos piezas sale el top 12 y el pantalón no me acuerdo exactamente pero las dos piezas salen en 32 euros creo que es y bueno a ver qué más cositas vamos viendo de vestir para navidad que yo vea que son un poco más arregladas esta falda 18 euros súper navideña en color champagne yo no me atrevo mucho a ponerme este tipo de faldas por la largura que no me veo yo con esa largura este bolso me encantó que de hecho luego ha volado vale 12 euros y me parece súper bonito de fiesta con esos brillitos en doradito la cadenita y luego tiene como un asa de mano precioso y lo tenéis también en negro qué más cositas de ropita pues mucho caladito el negro nunca falla doradito negro mezclado con dorado cinturones de pedrería pelito para ir abrigada debajo de los outfits bonito este pantalón me gustó muchísimo porque trae un brillo muy bonito es como si fuese pues eso como de cuero pero con brillito el bolso que he enseñado antes pero en negro y este vestido como de raso con el cinturoncito con cristales de baroque me parece muy bonito más abriguito toda esta zona está pues eso en la colección de Dulceida este bolso me encantó de mano vale 10 euros y es completamente transparente bueno chicas nos vamos de primar y nos venimos a Teddy vamos a ver todas las cositas que han puesto de decoración este año bueno aquí la verdad es que ponen monadas cosas preciosísimas de navidad pues vamos a ver están estos pinos en burdeo y en azul marino como de terciopelo reno esta tienda es como más estilo más nórdica trae cosas más diferentes que las otras tiendas por aquí podemos ver decoración en azul bolitas pequeñas a 4 euros a 1 euro el paquetito perdón por aquí cositas para hacer manualidades para envolver regalos cintas para hacer calentarios de adviento por ejemplo esto es para montar bolsitas con el calendario de adviento y hacer regalitos durante todos los días hasta que llega el 24 sale a 4 euros los packs para envolver tarjetitas estas me encantan para ponérselas a los regalos un euro porque un regalo bien envuelto y bien presentado casi vale más que lo que luego lleva dentro la presentación cuenta mucho moñitas de estas que ya vienen hechas bolsitas cosas para pues eso para más bien para hacer manualidades lo que hay en esta zona para que tú crees lo envuelvan los regalos las bolsitas todo esto y vamos a ir viendo las diferentes cosas que hay esto las servilletitas un euro las típicas servilletas de navideña por aquí están las luces esas estrellitas me encantaron porque brillan un montón y aquí están las velitas de pila la estrellita está con luces 5 euros los pads de bola aquí las cosas son súper económicas el año pasado casi toda mi decoración de navidad fue de teddy todo lo que compré que si no habéis visto esos vídeos lo voy a dejar en la cajita de información porque hice un montón de DIY y todos los años ponen casi todos los años repiten las mismas cosas en teddy así que si os gustan esos vídeos las cositas que hice el año pasado podéis ir y comprarlo por ejemplo los paquetes de bola esos grandes 5 euros el paquetón grande que están muy bien las velitas no sé tienen cosas muy originales que no están en otras tiendas esta es la típica guirnalda de estrellitas con luces led y sí hay bolitas hay velas porta velas esto me llamó la atención porque pues eso era como para poner la vela pero trae cristalitos salen 2 euros super económico y las pelitas que traía eran como de cristal precioso luego que más para hacer coronas que las podéis hacer vosotras mismas esa coronita blanca la hice yo el año pasado tenéis un día un día de guay en el canal bolitas las bolas salen super super económicas el pack y pues toda esa cantidad de bolas 2 euros que trae bastante y hay muchos colores para elegir luego para poner el velén más bolitas más estilo rústico adornitos por aquí tenemos los pinos las cosas metálicas para decorar poner los muebles pinitos de decoración más cositas las cúpulas que tienen luces led o sea si no me equivoco valían 4 euros los caballitos rosas me encantaron más como para una decoración más infantil corgadores de alitas de ángel en madera en madera se está llevando mucho este año la decoración y el dorado y blanco le va a todas las decoraciones que pongáis salen a 1 euro y por aquí más pinitos en tono plata los muñequitos estos de barro las bolitas que tienen nieve las típicas bolitas y los angelitos estos me llamaron la atención porque son de pues eso como de hierro con glitter por encima y este salía a 5 euro el angelito muy original muy original y trae luces todo el cuerpo es con luces led y que más cositas vamos a ir mirando a ver que más encontramos los aspinitos en dorado en rojo en champán a mi el color champán me gusta mucho más que el dorado porque no pasa de moda las luces led que para hacer los DIY haces tu propia corona haces tus propias cositas vienen genial y esta tienda tiene un montón de cosas para que la hagas tú misma bolitas de decoración con luces papel de regalo hay para aburrir del color que queráis tamaño más extra grande que el año pasado le regalamos una cocinita gemena y donde encontré únicamente el papel fue allí grande grande estoy mirando eso papel de la mini porque ya sabéis que estamos decorando el árbol con temática de mini y estaba echando un vistacillo a los tonos porque pues hemos decorado en rosita y mint y ahí estoy buscando para hacer algún DIY que después de estos vídeos de las tiendas van a venir las manualidades con las cosas que he comprado estos días que fui a grabar y estas 6 bolas 2 euros y os voy a hacer un montón de DIY para que pues para que cojáis ideita y podáis ahorrar un dinerito y hacerlo vosotros mismos en casa esa en azul marino me encantaron tenían unas cosas en azul marino muy finas muy finas para hacer una decoración muy elegante estos copitos ya os adelanto que cogí alguno para hacer una decoración salen a 1 euro y llenan mucho el árbol también si les queréis poner al árbol este más finito en doradito salen a 55 céntimos si no me equivoco y vais a estar viendo que es lo que vamos a hacer con ellos así que muy atentas al canal más cositas tradicional hay cosas para hacer manualidades con tus niños para montar un un rodolfo el reno aquí había trajecitos para los perros súper bien súper bonito de reno a 6 euros más baratito que en primar que ya lo hemos visto que estaban a 8 pues aquí a 6 muy gracioso los pinitos estos pinitos salen súper económicos y adornan un montón quedan muy bonitos el año pasado ya compré uno en rosa y este año estaban en dorado y en plateado y salen a 1 euro y algo más cositas pues eso decoraciones la madera se está llevando este año un montón estoy viendo madera en todos los centros en todos los centros si queréis que os haga el tour por la tienda de Alcampo que hay una decoración preciosa y baratísima dejádmelo en comentarios y darle muchos likes a este vídeo porque y así me voy al campo y os hago todo el tour de las cosas de navidad que han puesto que hay cosas preciosas esta cantidad de bolas 2 euros que me parece muy barata si quieres cambiar la decoración de un año para otro lo que es las bolas le da un aire distinto a tu casa por muy poquito dinero estos son los pinos que hemos visto a 3 euros como de terciopelo muy fino en burdeo y en azul marino lo tenéis y me parece muy elegante una decoración muy elegante en tono burdeito y azul marino y por aquí las cosas las cajitas para envolver regalos las cositas para si tenéis jardín tenéis terraza patio cosas más grandes son navideñas pero cosas más pues de metal para un jardín grande que adornéis yo todavía no tengo la suerte de tener un jardín grande pero todo se andará y cajitas de cartón salen a 2 euros para meter un regalo pues o bien presentado con sus cajitas cualquier detallito este calendario de adviento me pareció muy original muy bonito para echarle en cada cajita un regalito y esperar los días salen 8 euros es bastante grande y eso puede servir de un año para otro porque ahí abriendo las casetas como si fuesen cajoncitos velas velas preciosas en tono rosa este regalito me llamó mucho la atención porque tiene luces dentro y para ponerlo en los pies de una chimenea o en una entrada de una casa me parece súper bonito incluso en los pies del árbol de navidad me parece muy muy bonito y muy original en tonito dorado las guirnaldas de piñas para que tú las hagas porque vienen solas cintas para pues eso para tú hacer manualidades para envolver regalos para adornar en estas fechas pues todo es poco lo que se ponga aquí se admite todo y poco más chicos que hasta aquí el vídeo de hoy y que este ha sido el tour por Teddy espero que os haya gustado pues bueno chicas ya habéis visto un poquito las cositas que hay en Primar ya han puesto bastantes más cosas siguen reponiendo otras cosas que habían ya se han agotado y ya no las encuentro porque yo misma los primeros vídeos que grabé el primer vídeo que grabé yendo a Primar había un cascanuece endurado que me encantó y no me lo llevé error y he ido como cinco veces después a ver si lo reponen lo reponen lo reponen y ya está completamente agotado no lo encuentro por ningún sitio y me voy a quedar creo que con las ganas de mi cascanuece este año así que pues eso que ya habéis visto lo que hay en Teddy y en Primar que es tener la suerte de pillarlo en Teddy sí suele haber más cositas en Granada creo que hay como cuatro o cinco tiendas y eso pues que hay cositas muy variadas pero muy monas en las tiendas en Teddy pues eso hay uno en la zona norte en Camino de Ronda hay otro en el Centro Comercial Serrallo hay otro en Granada al lado del Parque de la Ciencia hay otro y hay alguno más que se me escapa pero creo que hay como cinco pero metiendo en la página web os sale en las direcciones de todos donde están los Teddy que ahí es donde me encanta comprar el año pasado ya hice una tonda de vídeos casi todo lo compré en esa tienda y os voy a dejar los links en la cajita de información porque este año va a haber menos decoración porque estamos en una casa de alquiler todos más pequeños el pino es más pequeño pero va a ser una decoración preciosísima y el año pasado 20 corazón que estamos te despidiendo el vídeo es que está malita y hoy no he ido al cole y el año pasado sí hicimos un montón de manualidades y de cosas de DIY preciosos que decoramos en rosa en rose gold en oro rosa y os dejo los links en la cajita de información para que echéis un vistacillo que la decoración del año pasado fue preciosísima y que si os gusta este tipo de vídeos ¿qué tienen que hacer? dedito arriba dedito arriba dedito arriba no olvidéis suscribiros al canal activar la campanita y nos vemos en el siguiente chao shadow shadow toma muy bien muy bien que está malica mi niño hoy que está malica hombre es mucho cuchillo me ha dejado grabar que buena es gorda que se corte uno mayor uno mayor uno mayor uno mayor te amo te amo que no tan lo si ¡Gracias!